La Asociación Apolo y el Hotel Eugenia de Montijo se unen estas Navidades para ofrecer una experiencia gastroteatral inédita en la ciudad de Toledo con dos finales posibles. La obra, escrita y dirigida por José Julián Uceta, se ha inspirado en la vida de Eugenia de Montijo, la primera influencer de la historia, profundizando en el mundo de la fama, las redes y las clases sociales. Una noche con Eugenia es una comedia diseñada a medida del Hotel Eugenia de Montijo. Se desarrolla en diferentes espacios del hotel, desde el restaurante hasta el lobby, con su cúpula de cristal pasando por la suite, porque cualquier lugar puede ser un escenario. Teníamos muy claro que tenía que ser una obra para este espacio, no era una obra adaptada ni un guión. Entonces, tenía que ser algo sobre Eugenia de Montijo, que es nuestra anfitriona, que es la emperatriz que estuvo aquí en un lugar, bueno, estuvo en este lugar hace unos cuantos años, y esa obra que girara alrededor de ella. Actualizada, ¿no?, porque la hemos traído a estos días, bueno, pues con todo el debate del tema de las redes sociales, pero sigue teniendo esa esencia de Toledo, que creo que es importante hacer algo para aquí, y la esencia del lugar. Una obra interactiva con dos finales posibles. El público tendrá de su mano el destino de la historia mediante votos que emitirán con sus teléfonos móviles en directo durante la representación de la obra. Todas las decisiones tienen consecuencias. Es la meta obra, porque no solo va a poder votar la gente que está presenciando en directo la obra de teatro, sino como también se van a ir subiendo contenidos, pues la gente desde su casa incluso va a poder participar en esta encuesta. Yo quería dar a entender lo absurdo que es dar el poder de decisión a personas que no conoces de nada y cómo cualquier decisión puede tener consecuencias. Una propuesta original y de calidad, inédita en Toledo, capaz de generar momentos inolvidables a un público variado, que busca nuevas sensaciones en nuevos espacios culturales. Apuestas como esta, pues realmente ayudan a que realmente podamos trabajar para conseguir la capitalidad cultural europea en el 2031. Previo a la obra se realizará una experiencia gastronómica. Será los días 16, 17, 22 y 23 de diciembre a las 6 de la tarde para un aforo reducido de 30 personas. Las entradas están ya a la venta.